Muy bien, se activó la grabación, vamos a continuar. Perfecto, entonces vamos nosotros ahorita a meterle mano de manera de modo prueba. Nos vamos ahorita a lo que es Entry, Get Entry, vamos aquí a sobreponer, a sobreponer de manera provisional nada más, solamente de manera provisional. Aquí voy a poner uno que diga User1. User1. Aquí voy a eliminar lo que no tenga nada que ver. Yo borro de Validate hasta acá. ¿Por qué yo le pongo las mismas coordenadas? Porque yo creo que simplemente se monte y yo puedo utilizar esto y escribir. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque vamos a hacer uso del filtro. Una vez que hemos probado el filtro, ¿verdad? Ya eliminamos esto de acá. Y ya nos quedamos con la célula nomás. Entonces, una pregunta chicos. Como ustedes hicimos, eliminar, editar, confirme. ¿O solamente cargamos los registros en el formulario? No sé, Yulixa o Bibi. O Chilam. Buenos días, profesora. Hola, Tobris. En el club, usted se había dicho el eliminar. El editar creo que también crece. También se puede, también se puede, el editar, este, Yulixa. ¿O Bibi? El update. O sea, esto de aquí, por ejemplo, yo voy aquí a cambiarle, por ejemplo, en vez de nombre. Sí, eso dice. Ajá, es actualizado. Aquí voy a poner, por ejemplo, actualizado. Me pareciera que sí, el video dice, logueado, listado y... ¡Ah, ya! Me faltó, me faltó ya, me faltó eliminar. Ya, ahorita que me doy cuenta, porque no hay por ningún lado un botón eliminar. Ya, perfecto. Muy bien, muy bien. Vamos a ver si que este botón me lo voy a copiar de otro lado, porque ya lo tengo hecho. Y vamos a ver si que es del mismo, del mismo logueño. Vamos a poner acá. Segundo vez. Me aviso para cerrar, porque ya lo llevamos abierto y comienzo a meter código donde no es. Vamos a ver acá, vamos a ver acá. En los botones, 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 aquí está. Este buscado, vamos a hacerlo como si quisiéramos eliminar. Simplemente como para probar nada más. De ahí ustedes deben colocarlo de manera correcta. No, ¿para qué tengo búsqueda? Pero no me encuentro. A ver, estoy en gestión, perdón. Ah, ya, ese es en... Es acá, en ediciones. Aquí es la cosa. Pero ese no es el del B, profesor. ¿Dónde? Ah, oh, sí, gracias. Sí, sí, sí. Por eso es que le digo, dígame que cierre, porque yo estoy tan concentrado, pienso que... Ya, muy bien, gracias. Muy bien. Yolixa creo que lo vive. Yolixa. Ya, Yolixa, muy bien. Ya. Yo le digo a Yolixa que está pila, le gusta programar, parece. Entonces, vamos aquí en edición, vamos a ver acá. Aquí sí es. Porque aquí ya no está eliminar. Entonces, aquí en... En el botón. Aquí. En el botón, vamos aquí. Vamos a poner eliminar, ojo, simplemente, sí. El I. El I, vamos a poner, el I1. Ya, aquí sí vamos a ponerle, este, eliminar, ¿no? Vamos a cambiarle aquí el mensaje, el texto. Aquí le vamos a... Bueno, vamos a dejar listo el... El nombre, porque vamos a hacerlo. Muy bien. Entonces, vamos a eliminar. Vamos a poner aquí debajo de grabar. Vamos a poner, este, pongo def. Aquí voy a crear eliminar. Bien. Como todos, todo lo que estamos haciendo lo estamos parametrizando. No lo estamos quemando, no lo estamos concatenando. Entonces, vamos a crear aquí nuestra dupla. Yo voy a poner self.user1. User1. A ver, ¿qué pasó con user1? Creo que no lo puse acá. Vamos a ver. O no lo puse con self. ¿En dónde fue que le cambié esto, chicos? ¿Qué ves? Aquí no sé, no. Aquí es otra cosa. Aquí es usuario. No. Estoy confundido. No estoy en la tabla. Estoy en otro lado. Aquí se llama usuario. Ya, muy bien. Aquí es usuario, perdón. Me confundí. .get. Así. Como va. Ya. Entonces. Aquí nosotros vamos a crear una variable msg. punto, ponemos self. punto, club. Ya. Vamos a llamar aquí a nuestro método delete user. Nuestro método delete user. Aquí voy a poner primero el nombre de la base. segundo a 2022. Aquí voy a poner coma. Como aquí datos. Y aquí yo voy a copiar. Esta cuestión. Esto de aquí ya es por inercio. Y le pongo, ¿no? Creo que hay que probar, ¿no? Ya creo que está. Vamos a probar. Vamos a la gestión. Clic derecho. Cierro esto de aquí. Esto de aquí ya puedo escribir, miren. Pero eso es para un funcionamiento ya mismo, ¿no? Vamos a filtrar. No sé si como ustedes hemos filtrado o no. Creo que no, ¿verdad? No hemos filtrado todavía. Entonces. Voy a elegir este de aquí al cuarto. Antes que nada voy a abrir la base de datos. Overbench. Vemos que se abre el overbench. Vamos con segundo a 2022. Entonces aquí le voy a poner un query. ¿Cómo se llama aquí? Vamos a ver. ¿Cómo se llama? Se llama usuario. Ah, usuario. Ya. Muy bien. Aquí están todos completos, ¿no? Entonces vamos aquí a eliminar este 20-223. Ponemos eliminar. Un registro eliminado. Este montón todavía no tiene vida. Ya la vamos a dar vida en esta clase. Perdón. Vamos a poner a ejecutar. ¿Qué pasó con Jung-Kook 20-202-20-23? Ya no está. Vamos a comprobar acá. Se aparece. Tampoco está. Aquí está. 21-21-22. Se salta el 24. Ya no pasa por el 23. Una pregunta. Hasta aquí. Alguna pregunta sobre lo que acabo de hacer ahorita. ¿Alguna duda? Estoy en edición. En breve resumen. ¿Qué hice yo? He creado un nuevo botón. Hice un nuevo botón que se llama edit1. Le he cambiado el texto. Bueno, copié y piqué. Le he cambiado el texto. El nombre del botón. El lugar está en la parte superior. ¿Verdad? Y aquí dentro de este señor, de este botón, yo llamo al método eliminar. Aquí lo mismo que he hecho con ingresar, actualizar, etc. Yo he aplicado el mismo concepto de parametrizarlo. Aquí creo una tupla que se llama datos. En donde yo obtengo. ¿Verdad? Yo obtengo el usuario que está en el formulario. El valor de la caja de texto de usuario. Como yo ya tengo creado el objeto CRUD, que lo hice en el constructor, simplemente lo uso nada más. Pero en esta ocasión llamo el método correspondiente. DeleteUser. Mando los dos parámetros. El primer parámetro, nombre de la base. Recuerden que tengo cuatro cursos. Debo trabajar con diferentes bases de datos. Y tengo aquí. El segundo parámetro es el valor que asigno al delete. ¿Verdad? Este parámetro sería para aplicar en el web con el ID usuario. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, chicos? No tengan vergüenza. No tengan pena de preguntar. No sé si de cuánto, Yulixa, Chilán, Kelvin, Cristian, el mismo André. ¿Por qué yo digo que pelen el ojo bien aquí? Porque cuando nosotros vayamos a crear la nueva tabla, que se va a llamar personal, nosotros vamos a aumentarle, aparte de los campos típicos que vienen de la persona, vamos a aumentarle dos campos. Vamos a aumentarle ID usuario o usuario y vamos a aumentarle estado. En el estado voy a poner A o I. Cuando yo, entre comillas, voy a, ¿cómo se llama? A eliminar según, bueno, de manera superficial voy a eliminar un registro, no lo voy a eliminar. Le voy a cambiar el estado nada más. Como les dije, en la vida real, chicos, casi no, que hasta donde yo sé, no veo en ninguna parte que hayan aplicado un delete. Simplemente oculta en los registros. Y hacen un query con estado A para que aparezcan los que, entre comillas, no han sido eliminados o están activos. Ya, muy bien, chicos. Entonces, aquí de esta manera hemos eliminado y creo que ya con lo que es edición, ya no hay más código, pero sí vamos a volver a utilizarlo porque vamos a volver a lo que es la tabla otra vez. Estamos otra vez en gestión. Ya, ya el menú lo cierro porque el menú, por el momento, no me va a ser útil. Entonces, solamente me quedo con gestión. Y quiero revisar el código de la tabla. Si yo hago una pequeña modificación, pequeño, algo pequeño solamente a lo que es este, la tabla. Y voy a revisar mis apuntes aquí en mi chat. Ya, muy bien. Aquí voy a revisar mi código ya actualizado. Y antes que nada, me voy a ir a la tabla. Ya está aquí la tabla. Entonces, anteriormente yo había puesto ShowTable, ¿verdad? ShowTable. Este, no tenga parámetros. Ahora sí le voy a poner un parámetro. ¿Cómo vamos a poner aquí lista 1? Yo voy a decir que sea arbitrario. Bueno, si no se va a utilizar vacíos. Pero bueno. Entonces, aquí, en vez de ser punto lista, va a llenarse con lista, que es local, lista 1. Aquí, simplemente, retiro el set punto lista y lo cambio por lista 1. Acá también lo reemplazo. Acá también lo reemplazo. Y acá también lo reemplazo. Entonces, eso es lo primero que se modifica. Lo segundo que se modifica. Ahora, vamos a ver cómo estamos aquí. Aquí hay un método que se llama OnClick. Vamos a dar un clic. Vemos que está correcto. Esto funciona. Entonces, creo que nos falta un método aquí para poder filtrar. ¿Ya? Recordemos que tenemos un botón arriba que está, por el momento está por gusto. Está de adorno. No hace nada. Pero vamos a la bebida. Muy bien. Vamos a la bebida ese... Ese... Ya, muy bien. Ya. Entonces, voy a crear aquí un nuevo método. Aquí, Def, Filtro. Aquí voy a poner Filtro. Entonces, aquí, como vamos a aplicar una búsqueda, así mismo, vamos a parametrizar. Vamos a crear una tupla. Y yo voy a crear una búsqueda y yo voy a obtener aquí el nuevo, al user 1. Recordemos que estamos en la tabla, no estamos ya en el formulario. Junto Get. Y aquí, voy a utilizar yo, aquí en este momento, yo voy a utilizar, voy a hacer algo diferente, voy a hacer un pequeño cambio. Me voy a, me voy a ahorita a DAO, me voy a DAO, me voy a CRUD. Y si lo voy a hacer con, lo voy a hacer con lista, no lo voy a hacer con objeto. Este señor que ustedes ven aquí, recuerden que cuando yo buscaba si el usuario existe o no, lo voy a hacer diferente. Es casi igual. Lo único que voy a cambiar en vez de un objeto es que sea una lista. Nada más. Es el único cambio. Entonces, aquí voy a poner. Micro de usuario. Entonces, aquí lo que voy a hacer es, en vez de un objeto, crear una lista. No está vacío. ¿Por qué yo digo esto? Porque yo sé que aquí en este ejemplo no se va a repetir, o sea, no va a aparecer más de un, ¿cómo se llama? Más de un, más de un, más de un, de un usuario. No se va a repetir, sino que en las próximas, del punto de ejemplos, quieran ustedes, por decir un ejemplo, el historial de alguien o de algo. Y no van a necesitar un usuario. Y no van a necesitar un solo elemento. Y no van a necesitar un solo elemento. Van a necesitar poner varios elementos. Ejemplo, los usuarios, las personas registradas por el usuario André 2020, ya había registrado como 30 y me salen en la lista. En cambio, lo que estaba planteado hasta, hasta ayer, era que solamente buscaba una sola cosa, porque no podía repetirse. Entonces, no lo manejaba como una lista, sino que lo manejaba como un objeto nada más. Entonces, aquí yo mantengo lo mismo, no cambio el, 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 el query, lo mantengo ahí el query, pero aquí sí voy a hacer el cambio que debe ser, ¿no? Aquí está bien, aquí, eh, aquí en vez de, de, de fila cero, voy a poner fila... Ah, perdón, aquí me faltó algo. Aquí voy a poner el for. For, i, in, rango, len. Muy similar a lo que es consulta. Esto es filtro en cambio. Vamos aquí a poner este result. Aquí vamos a intentarlo. Entonces, aquí son filas. Aquí son filas. Ya, entonces, una vez que captura el objeto, guardo una lista. Y creo que es algo, algo muy parecido a la consulta. Muy parecido a esto de aquí. Ya, muy bien. Si no, que está aquí en general. En la caja ya es, es como un Word. Ya, y creo que ya vamos a probar esto de aquí. Vamos a probar. Entonces, ya tengo este, este método en CRUD, retorno a gestión. Y aquí, yo tengo una lista global. Pongo self.lista. Es igual. Y voy a llamar al objeto CRUD. Y voy a poner aquí a filtro, ¿no? Aquí pongo, ¿verdad? Aquí voy a poner mis parámetros. Pongo segundo. A 20, 22. Pongo aquí datos. Y aquí pregunto distinto. Pongo de esta manera. Digo, sí. List, o self.lista.lista.lista.lista.lista.lista.lista.lista.lista.lista.lista.lista.lista es diferente. a esto, lista vacía entonces, cuando pasa esto de aquí aquí me estoy ahorrando dos líneas del código que he hecho con los estudiantes de otros cursos probablemente me tocó hacer otro, otro método ya, entonces igual lo probamos dentro de él entonces, aquí yo voy a llamar a show table pongo self.showtable envío el parámetro lista si tengo uno o dos, lo pone en la tabla y de paso voy a eliminar lo que esté dentro de la cajita de texto pongo self.user sería delete desde la columna cero hasta la última creo que puse bien o puse mal vamos a ver sí, es con mayúscula todo pero está muy bien ¿qué pasa si no se cumple esa condición? aquí viene yo he aprovechado que cuando no no exista ese usuario que haya digitado él el que manipula la tabla simplemente se acumula a actualizar aparezca todo de nuevo pongo self pongo show table y envío de la manera anterior la lista y vamos a probar vamos a probar esto vamos a probar yo creo que aparentemente ahí está bien ya, vamos a probar esto ya, vamos a probar clic derecho bueno, aquí ejecuto y vamos allá algo pasó aquí gestión dice que no se puede medir listo uno vamos a ver por qué no es un objeto por si acaso es una lista vamos a ver acá ah, perdón aquí aquí está muy bien tienes toda la razón otra vez me olvidé de ¿dónde estoy ahorita? estoy en el constructor voy a poner esto de aquí no sirve ya pero no me sirve en el constructor porque cuando yo arranco la tabla debo leer o debo hacer la consulta y pasarlo a la tabla entonces esa parte no me había percatado vamos a ejecutar esto de aquí no lo tomo en asunto porque no voy a ingresar ninguna célula voy a ingresar este ¿cómo se llama? un usuario voy a poner aquí Kelvin 2022 crucemos los dedos vamos a ver ¿qué está pasando? creo que no estoy no, creo que no estoy llamando creo vamos a ver no estoy llamando no estoy llamando al botón creo ajá no estoy llamando al botón no estoy llamando al botón no estoy llamando al método un ratito chicos denme unos segundos ya ok ya 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 no me llamaron ya muy bien entonces voy a continuar voy a hacer el cambio ya pues aquí voy a llamar al método que había hecho a filtro aquí voy a ejecutar voy a llamar a Kelvin 2022 aquí está Kelvin vamos a ver si ahí salió Kelvin cierro y actualizo y aquí no me está actualizando vamos a ver qué pasa con la actualización vamos a ver qué pasó con la actualización me filtró pero no me actualizó vamos a ver aquí está dice si lista es igual es diferente a vacío me carga la tabla me borra esta cuestión aquí hay uno vacío no vamos a ver no vamos a ir revisando qué es lo que está pasando aquí con este código yo creo que de pronto estoy fallando en otro lado no aquí vamos a ir a un clic después de hacer una parte de un clic ya vamos a hacer esto listo es igual ya pongo a ejecutar aquí vamos a probar qué pasa aquí estoy volando a hacer otra vez la lista Kelvin 2022 si no me voy a obligar a hacer como estaba anteriormente pongo buscar cerro pongo buscar otra vez ya el detalle es por qué no me carga la lista vamos a ver por qué vamos a ver qué está sucediendo con no print voy a poder aquí nada sería acá josef.lista punto size es raro que no me sale el size aquí buenísimo voy a probar si me sale o no me agarraron no el tamaño aquí lo voy a poner nomás como un lane pero qué raro que no haya no haya este método aquí lo pongo en el aquí y acá también donde se me elimina todo yo creo que se me ah ya ya me acordé ya me acordé me falta un paso aquí falta poner aquí self punto lista es igual a self punto cruz punto get all get all user pongo aquí segundo a 2022 creo que eso es todo vamos a ver la pongo a buscar y si me carga pero igual voy a filtrar primero kelvin 2022 luego kelvin muy nuevo ahí está ahí me cargaron todos por ejemplo voy a poner carelis 2022 pongo carelis 2022 voy a buscar voy a hacer una pequeña modificación pongo aquí carelis castro voy a poner carelis voy a poner todos vamos a actualizar aquí pongo otra vez buscar y pongo otra vez carelis 2022 aquí ya me sale ya actualizado bueno lo vamos a buscar aquí vemos el cambio y ahí está alguna pregunta está ahí chicos que ya creo que terminamos esta parte de esta tablita alguna pregunta alguna duda vamos quiero escuchar dudas preguntas no sé si de pronto emily el mismo christian andré no yo voy hasta ahí pero no tenía inconveniente ya muy bien entonces chicos ya creo que esta parte ya de prueba ya hemos concluido y vámonos ya a la parte ya real del pequeño proyecto que estábamos haciendo ya con otro curso estoy a punto de terminar ya todo ya estamos en 98% estamos ahorita que ustedes en 97% o en 96% pongo cancelar y cerro bueno este este print ya lo elimino porque este print por gusto lo hice simplemente me faltaba esta línea no me había percatado ya muy bien entonces vamos ahorita a hacer la parte nueva de este mini proyecto entonces aquí regreso regreso a mi tabla perdón a mi mysql y voy a crear una nueva tabla mucha tensión chicos miren mucha tensión primero voy a crear la tabla segundo voy a crear la relación entre dos tablas después me voy hacia PyCharm creo una clase similar a la tabla de acá que voy a crear después que hago copio y pego todo el CRUD de usuario lo pego le cambio el nombre a la clase CRUD personal y le ajusto todo a personal hasta ahí le digo lo que voy a hacer hasta ahora pongo aquí clic derecho lo me ha acabado clic derecho pongo crear tabla con procedimiento almacenado vamos a hacer lo que es factura entonces pongo aquí personal aquí voy a poner cédula aquí la cédula va a ser bar chart de 13 aquí pongo nombre abierto pero no nulo aquí pongo apellido pongo text pongo no nulo dirección hasta ahí todo es fresco todo es normal aquí voy a poner profesión hasta ahí vamos a llegar con lo que es los campos normales ahora qué vamos a hacer en este momento vamos ahorita verdad vamos ahorita a crear dos nuevos campos el primer campo que voy a crear en este momento va a ser referencia a una clave foránea pero por el momento no lo voy a definir como clave foránea como un simple campo que tenga el mismo nombre de la clave primaria de usuario aquí no me acuerdo cuánto era creo que era 15 o 20 bueno no me acuerdo debo poner exactamente el mismo rango voy a ponerme un usuario voy a ver como era la cuestión acá aquí es 20 vean yo tenía en otros tenía tenía 15 aquí es 20 entonces aquí debo poner que sea de rango de 20 caracteres ya entonces aquí yo cambio cuando define una clave foránea debe ser exactamente el mismo tipo de datos y el mismo rango de pronto el nombre puede variar pero simplemente para guiar se deben poner haciendo referencia a la clave primaria ¿no? entonces aquí voy a poner lo que es el estado aquí sí vamos a cristalizar la teoría que dije el otro día entonces aquí va a tener un bar chart de 1 o aquí no null entonces yo pongo aplicar en este momento me sale mi código ¿verdad? voy a finalizar entonces voy a demostrar que tengo dos tablas pero son están separadas están divorciadas están como no había algo o sea promesa nomás pongo aquí database pongo aquí este ingeniería reversa un workbench por si acaso un clic aquí pongo siguiente next pongo next selecciono segundo a 2020 ¿no? 2022 perdón pongo siguiente pongo finalizar pongo el siguiente finalizar entonces aquí me creo dos tablas solteras separadas no están ligadas todavía o sea no se relaciona en archivo serían dos archivos diferentes si fuera en contexto de archivo ¿no? ¿alguna pregunta está aquí? ¿alguna pregunta? vamos a unirlas con código ¿alguna duda? ¿está claro? ¿no está claro? esto ya lo saben hacer me imagino ya el docente de base de datos ¿alguna duda chicos o no? confirmen no ya entonces en este momento ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer aplicar la relación vamos a grabar y aquí voy a aplicar la relación entonces escribo alter table que voy a decir que me va a afectar en la tabla personal y que tengo un campo listo que se llama ID usuario tengo un campo listo que se llama ID usuario ¿verdad? esa va a ser mi clave foránea ahora ¿de qué tabla hago referencia? de la tabla usuario ID suprima de key de usuario entonces yo voy a seleccionar estas dos estas dos líneas y las voy a ejecutar ¿estamos claros o no ahí? me fui para otro lado ya aquí estamos aquí he tenido también bueno aquí también he tenido otro ejemplo pero bueno esto lo voy a borrar ¿estamos claros chicos lo que vamos a hacer ahorita? vamos ya a ligar esas dos tablas que salgan las patitas de gallo las líneas etcétera entonces en este momento voy a aplicar la relación entre las entre las dos tablas solamente he hecho dos tablas imagínense si fueran 8, 10, 20 tablas según relaciones como eso ya corresponde a otro docente entonces pongo aquí ejecutar y aquí voy a hacer la prueba ¿no? pongo database pongo ingeniería reversa pongo aquí siguiente pongo aquí siguiente pongo aquí este segundo a pongo siguiente pongo siguiente pongo ejecutar pongo siguiente finalizar ¿ya? y aquí salen mis mis tabletas relacionadas ahora mi pregunta es chicos cuando tengo una relación ¿de dónde yo empiezo a insertar datos? ¿qué dicen ustedes? en este ejemplo ¿de dónde yo debo hacer los insert? en la tabla personal o en la tabla usuario en dónde yo debo primero insertar datos eso ya es material de base de datos por si acaso ¿qué opina? vamos ¿están dormidos aún? ¿qué opinan? ¿qué pasa chicos se desconectaron? estoy preguntando ¿de qué tabla van a empezar a ingresar datos? o llamo por nombres ¿alto? desde usuario ingeniero desde usuario ¿por qué? porque hay que ingresar la del usuario la contraseña y los nombres el correo yo sé ¿qué pasaría? supongamos que yo tengo dos usuarios ingresados en la tabla usuario que sería user 1 y user 2 un ejemplo ¿qué pasaría si yo en personal intento poner user 3? intento grabar ¿qué pasaría? ¿qué pasaría si yo intento grabar un usuario en personal un ID usuario que no exista acá? ¿qué me daría? ¿qué pasaría? ¿qué error? ¿qué error? porque no está ingresado no está registrado así es mi estimado entonces las tablas no se relacionan para que se vea bonito con las rayas las tablas se relacionan para que exista una integridad de datos entonces se está aplicando lo que es el concepto de integridad ¿ya? entonces chicos voy a hacer un print voy a hacer pasarles esto anteriormente yo hice como cuatro tablas y los chicos se mareaban y me dijeron que se empezaba con la última que no era así muy bien cierro cierro esto de acá y usted no dijo que se le hacía mejor el MaríaDB ¿cómo se llama con WorldBench? porque el WorldBench si me permite trabajar con MaríaDB para hacer esto o sea yo tengo MaríaDB sino que WorldBench me ayuda en esto de generar diagramas lo que ah pero de diagramas MaríaDB no tiene diagramas no lo utilizaba yo más utilizaba WorldBench ok y lo único que no me deja hacer aquí son dos cosas o sea utilizo MaríaDB como servidor no te confundas tú nombraste a MaríaDB como si fuera un WorldBench WorldBench no tiene nada que ver con MaríaDB el servidor es MySQL y MaríaDB son dos cosas distintas ya muy bien entonces ahora ¿qué no me permite WorldBench con MaríaDB? trabajar con funciones en programación o por lo menos de manera directa funciones en programación SQL ¿qué no me permite WorldBench? no me permite hacer la copia el backup no me permite debe ser MySQL la base de datos entonces ¿qué hago yo? cuando hago un backup yo me voy hacia perdón me voy hacia hacia Haley hago el backup y todo normal entonces no suena muy descomplicada en esa parte bueno chicos entonces perdón necesito ya entonces voy a volver hacia mi hacia mi código ¿verdad? vámonos hacia el código de Python y vamos a hacer la clase vamos a mapear nuestra ¿cómo se llama nuestra tablita? aquí hay personas y no quiero dañar lo que ya está hecho no quiero dañarlo y aquí tengo código suelto me he percatado lo voy a comentar aquí yo ya cojo esto de acá ya aquí aquí tengo un universidad aquí también tengo código suelto muy bien muy bien voy a hacer voy a hacer este perdón la clase ¿verdad? voy a hacer la clase este personal para nuestra tabla cuando vean vayan a ver Villango en tercero van a ver lo que son modelos basados en clases o vistas basadas en clases ustedes ya deben chicos lo menos saber la parte básica o dominar lo que es clase y objetos ustedes se van a estrellar cuando vean Villango se van a estrellar con dos cosas primero si no entienden que es una clase que es un método como se manipulan los objetos tampoco otro concepto que si no ustedes no salen dominando aquí va a ser el tema de distribución porque un proyecto Villango por defecto se genera varios cuando usted crea un proyecto Villango con código perdón con en la terminal se genera carpetas se genera este módulo y cada módulo y carpeta tiene algo estructurado que hacer o sea cumple una función entonces uno puede hacerlo ya en un solo archivo como lo hacían en primer nivel a inicio de este segundo nivel y cada carpeta Villango tiene destinatado o sea tiene destinado se puede decir a que algo cumpla y tú no puedes darte el lujo de cambiar el nombre a la carpeta por cambiarle ya va destinado entonces chicos mucha atención ahí es cuando muchos estudiantes que dicen bueno me libré de programación y todo esto y allá todo es chévere más bien se arrepienten de haber pasado sin saber digo miren que el tercero es más complicado hacer programación entonces aquí voy a continuar y voy a poner aquí personal puntos digo porque yo fui docente de Diyango poder unit aquí este anam vamos a hacer punto célula o param 0 nombre param1 apellido para dos un self sería aquí dirección es igual para dirección sería aquí profesión profesión o self punto sería id usuario para cinco el punto sería estado vamos a ser rápidos esto de acá, ponemos def get data, esto es más la prueba que para implementación real de ticket data, ponemos return, self.cédula, más, self.nombre, más, self.apiglio, más, aquí voy a poner esto de acá, siempre, el propio, más, el, vale, las, o self.punto, que sería en dirección, self.profesión, self.idUsuario, aquí mismo le copio y le pego esto, y continúo hacia abajo, pongo self.estado, ¿no? si, simplemente le habíamos planteado nada más. Bueno chicos, hasta aquí llega las dos horas de práctica. no, 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 no.